Gracias, gracias. Muchísimas gracias, gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias por esos aplausos. No se pongan de pie ni nada, no es para tanto. Señoras y señores, hoy tenemos un show muy, muy, pero que es muy, muy especial. Igual que todos los demás, pero este un poquito más especial. ¿Qué es lo que hace un programa que sea especial? Yo diría que el artista invitado. Y hoy tenemos un artista, una persona muy querida y muy admirada. Después les voy a decir de quién se trata. Dicen que hay dos cosas que son las que más el hombre busca en la vida. Una es la risa y la otra es el sexo. Bueno, pues nuestro invitado de hoy lleva años, pero años, regalando la primera de esas dos necesidades. La segunda también, pero ya en su momento privado que no vamos a entrar en eso. Como él es comediante, he querido hablar un poquito de la risa. Hemos escuchado cientos de veces eso que dice que la risa es la mejor medicina que existe. Y es verdad, la risa es la mejor medicina que existe. A no ser que usted se ríe solo. Si usted se ríe solo, entonces usted necesita medicina. Pero medicina de verdad, cuidado. Mi madre siempre me decía una cosa, me decía, ríe y el mundo reirá contigo. Mi padre venía detrás y me decía, y ronca por las noches y te vas a levantar durmiendo solo todas las mañanas. Y así ha sido, siempre ha sido así. En mi vida matrimonial me he levantado durmiendo solo. Pero no voy a caer en esas cosas personales. Hay cosas más importantes que hablar acá. Uno debe reír toda la vida. La gente se pregunta, ¿cuándo debo reír? Ahora mismo usted debe reír. Usted no para de reírse, fíjense. Usted no para de reírse porque usted se pone viejo. No, no, no. Usted se pone viejo porque usted para de reírse. Por eso es que reírse ahora. Ahora mismo usted está en su casa, ríese. Aunque no le dé gracia nada, ríese. ¿Por qué? Porque mañana le puede faltar un diente. Y ahí sí le complica, se complica un poco la risa. Ahora, la persona que se pare aquí e intente hacer reír, señores, siempre tiene que conocer al público. Tiene que saber qué tipo de público es. Cómo se ríe, de qué se ríe, a qué hora se ríe. No todo el mundo se ríe a la misma hora. Hay gente que se ríe por la mañana. No se vuelve a reír después, hasta tres semanas después, cuando entiende el chiste. ¿Te das cuenta? Entonces, también, ¿qué tipo de risa usa la audiencia? Porque hay diferentes tipos de risa. Por ejemplo, hay una risa famosa que es la que le llaman la famosa risa del asmático, por ejemplo. Ese es el tipo que se ríe, que parece que le falta el aire. El tipo que se ríe, sí se ríe. Hay lugares que tienen hasta su tanque de oxígeno, por si acaso, tú sabes, lugares públicos por ahí. Hay otra risa famosa también, que es la famosa risa de la foca. Ese es el tipo que se ríe aplaudiendo. Que a mí me gusta porque me da un doble confort. Porque me halaga con la risa y también con el aplauso, tú sabes, eso es bueno. Hay otra risa famosa, que es la famosa risa de la vejiga. Esa gente que se ríe y que le dice, ¡ay, me veo, me veo! Hay una risa también que se estimula mucho al artista. La otra, la famosa risa del dentista, que es la que mencioné arriba, que es la persona que le falta un diente y entonces se ríe tapándose la boca. Se ríe y se dice, ¡ah! Bueno, quiere que le vea que le falta un diente. Y la otra, la que más yo detesto de todas, que es la famosa risa, que le dicen la risa del lamento. Eso es complicado, porque eso tú no sabes si la persona se está riendo o se está lamentando. Entonces, es monosílaba. Una risa va más o menos así y dice, ¡ah! ¡Ah! Que es la que tiene el vecino mío. Ya le he llamado tres veces al rescuido. Dice al rescuido, la próxima vez que me llames te voy a tener que llamar a la policía porque esto no puede seguir así. Por eso yo digo, señora, que reír es bueno. Dicen que la risa, escuchen esto, esto es muy bonito. Dicen que la risa es la distancia más corta que existe entre dos personas. Mira tú cómo es bonito. Dicen que dos personas que se rían juntas. Ya es como si fueran amigos ya de toda la vida ya. Ya hay una compenetración tan... Mira, por ejemplo, el camarógrafo de la cámara uno, que se está riendo aquí con nosotros. Ya él y yo es como si fuéramos amigos, pero yo puedo ir ahora mismo donde está él y decirle, préstame 50 dólares. Y yo estoy seguro que él se va a seguir riendo igual. El 50 dólares aquí es muy difícil tener hoy en día, pero bueno. Miren si reír es bueno, señores, que hoy en día, hoy en día está comprobado que reír, escuchen esto, es más saludable que hacer el amor. Te lo juro, yo mucha gente cuando planteo esto me dice, tú tienes que estar haciendo algo mal. No, señor, eso está científicamente ya estudiado. Dice cuando uno se ríe, por ejemplo, dice que pone a funcionar 57 músculos del cuerpo. 57 músculos. A ver si alguno de los presentes en su caso aquí, cuando hacen el amor puede hacer funcionar toda esa cantidad de músculos. Vamos a estar aquí. Si a veces uno y hay que tomar pastillitas. Así que mucho respeto con eso. Muchos nos preguntan. Es la pregunta clásica que le hacen al comediante. Dice, reír, hacer reír es difícil. Mira, es circunstancial. Por ejemplo, si usted es casado, por ejemplo, y quiere hacer reír a su esposa, facilito. Párese delante de ella cualquier día y dígala así de frente a ella. Le dice, fíjate lo que te voy a decir. En esta casa mando yo. Tú verás el ataque de risa que le va a dar a tu mujer. Ténle un vaso de agua cerca y nos va a hacer que empiece con tos y eso, que eso complica la cosa. Hacer reír es complicado, señor. Pero no solo para los seres humanos, para los animales también. ¿Usted ha visto algún animal riéndose? Bueno, la hiena. Pero la hiena se ríe porque siempre está llena. Cuando uno está lleno uno de las risas. Pero usted ha visto algún animal riéndose. O algún vegetal. Fíjate que hay vegetales que te hacen llorar. ¿Tú no has visto vegetales que te hacen llorar? Por ejemplo, la cebolla. La cebolla te hace llorar. El tomate, por ejemplo. El tomate en sí, como tomate, como fruta, no te hace llorar. Pero el precio del tomate en el supermercado donde yo lo compro, de que te saca una lágrima, te saca una lágrima, la verdad. Esto es hacer como ella tiene sus cosas. La gente dice, ¿cómo es la cosa? Bueno, tú tienes sus cosas por las que tú te tienes que preocupar. Por lo general son dos. Siempre, siempre. Como antes, hay dos cosas por las que se tiene que preocupar. Que una es si hace reír o si no hace reír. Si hace reír, no tiene que preocuparse. Ahora, si no hace reír, entonces hay dos cosas por las que se tiene que preocupar. Que es si tiene dinero o si no tiene dinero. Si tiene dinero, no se tiene que preocupar. Ahora, si no tiene dinero, entonces hay dos cosas por las que se tiene que preocupar. Que es si tiene salud o si no tiene salud. Si tiene salud, no tiene por qué preocuparse. Si no tiene salud, entonces hay dos cosas por las que se va a preocuparse. Y es si se va a curar o se va a morir. ¿Se va a curar? Tú no tienes por qué preocuparte porque te vas a curar. Ahora, si te vas a morir, entonces hay dos cosas por las que tienes que preocuparte. Y es si vas a ir al cielo o vas a ir al infierno. Si vas a ir al cielo, tú no tienes por qué preocuparte. Ahí está todo hecho. Ahora, si vas al infierno, tampoco tienes que preocuparte porque en el infierno está lleno de comediantes cubanos por lo general que viven aquí en Miami, y siempre de una forma u otra la van a pasar bien. Porque esto, como es el caso del invitado que tenemos hoy, que la vamos a pasar de maravilla. Y esto no es el infierno, esto es un programa que lo hacemos precisamente para divertirnos y para pasarla bien. Así que no se vayan, señores, que así comienza hoy en el aire. Ahí estamos. Amigos, dicen que cuando una persona llega a los 70 años, de esos 70 años ha pasado unos 15 años durmiendo, los otros 25 años trabajando, y como unos 10 años esperando a que tu mujer salga del baño de arreglarse para poder ir a algún lugar. Bueno, hay gente que se dedica a calcular este tipo de fechas, este tipo de tiempo en la vida de un ser humano. Mi invitado de hoy, dicen que ha estado 3 de sus años, no tiene 70 años, por supuesto, pero 3 de sus años de vida lo ha pasado debajo del agua. ¿Cómo lo ha logrado? Sin respirar, por supuesto, debajo del agua. Vamos a enterarnos ahora mismo. Bueno, démosle la bienvenida al nueve veces el recordista mundial, Jorge Mario García. Ahí está. Hermano mío, muchísimas gracias a ti por venir aquí. Muchas gracias por invitarme a tu programa y estar de nuevo aquí con ustedes. No, no, un placer. Y cuéntame primero que todo, ¿qué cosa es? ¿Tienes récord de caza submarina? ¿Quiero ir a ese récord? No, no, no. La caza submarina no es un récord. Lo que tengo, o sea, yo gané cinco campeonatos de pesca submarina en Cuba, prácticamente a LILU. O sea, se supone que en Cuba el atleta que ha ganado más campeonatos nacionales de un deporte soy yo. ¿Cuál es el tiempo que más has estado ahí con la cabeza? Yo hice cinco treinta y cuatro, primero cinco treinta y cuatro y después seis treinta y cuatro. Cinco minutos treinta y cuatro segundos. En un momento que no había doping, que no había técnica, porque no es por quitar el mérito de los actuales campeones de escordistas. Pero ahora las técnicas han mejorado increíblemente. No quiero decir que todos los atletas se dopan. Hay control también en ese deporte. No hay control de doping. Entonces, eso se presta a hacer un poco de cosas. Y hay algo genético. Yo estuve leyendo que hay unas tribus por allá por la Indonesia, algo así, que son esta gente que pescan, caminan por debajo del agua incluso. Y pueden estar también como, pero ya se han hecho estudios con ellos y tienen como ciertas mutaciones genéticas que los ayudan. Puede ser, mira, en eso no estoy muy al tanto. Yo lo he visto y de verdad que es impresionante lo que se ve, pero tampoco sin quitar el mérito de esas personas. Sí. Esos videos, desde el punto de vista técnico, están editados. Claro. Y entonces, cuando tú editas una cosa, tú puedes estar cuatro horas bajo el agua. No, también están dopados por unas hierbas esas que hay mágicas que tú sabes. Sí, por eso. Yo no sé. Tienen tremendo mérito porque de entrada bajar sin nada y caminar por el fondo. Aparte, el fusil es una cosa súper arcaica. Lo que agarran es un pececito así. Es un abuso, ¿no? No, olvídate. No vamos a entrar en la parte de la ecología ahora. Vamos a la parte técnica del aire, aguantar el aire, etc. Tienen tremendo mérito, ¿entiendes? Porque esa gente no tiene lo más mínimo de tecnología, ni de tecnología, ni de conocimientos técnicos. Aparte, hace una inspiración y baja. O sea, no es que hace una ventilación correcta. Hay una escuela en Cuba, porque tenemos también otro recordista que era Pipín, ¿no? Pipín Ferrelli, tenemos a Débora Andoya también. Hay una escuela en Cuba, hay una tradición en Cuba. Sí, sí, sí. ¿Quiénes eran los italianos? Los primeros conocidos mundialmente, bueno, el primer submarinista que hizo un récord, no fue récord, fue en los años 50, un griego intentando destrabar el ancla de un barco mediterráneo, bajó como 90 metros. ¿Qué? ¿90 metros? Es un short blanco de este tamaño, sin aletas. Es un récord todavía imbatible. Pero es que no es un récord, ¿entiendes? O sea, no es, no existe como récord, pero fue el primer tipo que bajó. ¿En qué años fue eso? En los años 50. Wow. Pero, escúchame, yo intenté años después en Italia bajar con una piedra, un poco, con una piedra, agarrar una piedra sin nada, o sea, sin equipo ninguno, con una piedra, bajar hasta la misma profundidad que había bajado el griego, como un homenaje de recordar. Yo no quería romperle ningún récord. Sí, sí, sí. Quería homenajear lo que él hizo. Ok. ¿Entiendes? Y nunca pudo hacerlo porque no tuve patrocinadores, y a esta altura ya no puedo. Wow. Pero me hubiera encantado porque hubiera sido recordar a ese hombre que fue un recordista del mundo olvidado, porque cuando empezaron a hacer los récords, Jan Mayor y Mallorca, sin quitarle tampoco los mares, porque fueron los primeros campeones de inmersión, de verdad, empezaron a hacer los récords mundiales a partir de 60 metros, y ese señor había bajado 90 metros antes. Wow. Qué tremendo. Qué lástima, qué pena, así, que se quedó ahí. Bueno, pero tal vez antes de él también hubo otros, ¿no? ¿Quién sabe? Y nos quedamos sin conocerlo. No, el problema es que este deporte es el deporte, no, la pesca submarina. Sí. Y la inmersión surge desde que surge el hombre. El hombre desde que surge y se acerca al mar a buscar comida, vio un pescado grande nadando y no pudo cogerlo con sus manos, y buscó una flecha, una lanza, se la tiró y lo cazó. Y lo cazó, claro. Ese fue el inicio de la pesca submarina en la Edad de Piedra. Y la inmersión empieza en la Barriga de la Madre también, ¿no? El hombre está en un líquido amniótico respirando en la Barriga de la Madre, está dentro de la Barriga de la Madre. Y ahí se ha hecho muchas veces ya de que la Madre para dentro de una piscina y sale en su ambiente. Y sale y sale y sale la caballita respirando sin saber nada. Qué maravilla, qué cosa más curiosa. Es maravilloso. Es un mundo maravilloso. Esto es considerado... Me hubiera encantado que mi hijo naciera de esa manera, lo que pasa es que la mamá tuvo miedo hacerlo en el momento que fue. Dicen que ya está más seguro, he escuchado. Y menos doloroso para la madre. Lo que no se practica con mucha frecuencia es porque las madres tienen miedo. Sí. ¿Entiendes? Vienen de un ambiente al mismo ambiente. Pasan de un ambiente líquido a otro ambiente líquido. Pasar del ambiente líquido a un ambiente gaseoso es bastante difícil porque date cuenta que el hombre, el 80% del hombre está hecho de líquido. Correcto. El agua salada tiene, es 800 veces más densa que el aire. O sea, pasa de un líquido al otro. Claro. El 80% de nosotros es líquido. No, el 80% del ser humano es líquido. Mira eso. La gente no está engorda, está inundada. Eso es lo que dicen. No estoy engorda, tú estás engorda. Tú lo que estás un poquito... Oye, tú estás inundado. Sí, ve acá, y cuando bajas, hay un récord, por ejemplo, uno de los récords creo que fue 62 metros. El más profundo que yo hice fueron 74 metros. ¿Tú hiciste 74 metros? Sí, pero empezó a hacer... ¿En qué tiempo? ¿Se mide por tiempo o no? No, 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 lo más importante es la profundidad que tú la hagas, pero se tiene que dar tanto el tiempo. Yo estuve como algo cerca de los tres minutos de hacer el récord y vivirán. ¿Tres minutos? ¡Wow! Ve acá, el corazón que se te... El corazón cuando el hombro está en amnea, o sea, sin respirar voluntariamente, el corazón automáticamente empieza a latir más despacio. Para el oxígeno que está en la sangre, mandarlo poco a poco y optimizar el oxígeno ese y cuidarlo. No se lo manda nada más que a los lugares que hace falta, al cerebro, al corazón, a los ángulos vitales, y no lo manda ni siquiera a las piernas ni a los brazos. Eso restringe la distribución. Eso se llama reflejo de inmersión, que los tienen las ballenas, y los delfines, y los mamíferos acuáticos. Y el hombre también lo hace. O sea, que nosotros, con todo el respeto a Darwin, no procedemos de los monos, procedemos de los mamíferos acuáticos. Claro. Que fueron los primeros mamíferos que hubieron en la Tierra. Bueno, claro, eso está documentado también, sí. Todo lo que es la vida hoy salió del agua. Claro. Que uno se pregunta, bueno, y si el agua, saliendo del agua, ¿por qué algo malo estaba pasando en el agua? Sí, señor. Y bueno, pues si nos hubiésemos quedado, nos hubiésemos quedado a vivir ahí. Claro. Pero bueno, tú tienes este récord de, tienes nueve récords. Cuéntame otros récords que tiene, inmersión. No, no, no. ¿O es el mismo récord de inmersión? El mismo lo repetí muchas veces. Lo repetí. Era un récord que era el que menos equipamiento llevaba. Ah, ok. Y como en Cuba desgraciadamente había problemas de equipamiento, etcétera, y eran menos peligrosos porque no había que meter tanta gente a cuidarte en el mar. Y no solamente la vida de uno es la que está en juego, sino también la de los buses aseguradores y los jueces. Si tienes 15 jueces bajo el agua con un equipo buceando, puede haber 15 accidentes. Claro. Si tienes 5 o 6 puede haber, es menos. Claro, claro, claro. No arriesga la vida de la gente. Entonces, era un récord que era sin aleta, sin máscara, o sea, sin careta, y nada más que con los plomos en la cintura. Entonces, no había que conseguir otras cosas que se dificultaba en Cuba conseguir las cosas. Claro, claro. Cuando llegas al lugar donde tú quieres llegar, ¿te quitas los plomos? No, no, no te puedes quitar nada. Si te quitas los plomos, ya no es ese récord. Es otra actividad que es el lastre constante y es mucho más difícil. Pero tienes que subir con los plomos, ¿o esto? En ese récord, lastre es el peso que llevas en la cintura o el que tú llevas en la mano en un carrito. Correcto. Bueno, el llegar con un peso y subir sin nada, se llama el lastre variable, porque bajas con un peso y subes con otro. Pero ese es mucho más profundo. El mío era, ya en este momento, es mucho más profundo. En aquel momento era hasta 50 y pico, 60 metros. Pero, y el otro récord llegaba en aquel momento a 90 y pico, 100 metros. O sea, recapitulo, bajas con los pesos y subes con los pesos. Si lo sueltas, dos metros de la superficie, ya no se va. Ya es descalificado. Claro. Uy, qué triste tú, pero que eso es una cosa. Bueno, es que era así, son. Sí. A ver, yo, yo, el que haga, el que intenta ir a profundidades sufre con una cosa que es bastante, que es la presión. Y que además yo bajo un poquito en la piscina, ni siquiera, y ya empiezo a sentir presión en los oídos. A mí a mí me duelen los oídos porque la gente no sabe que hay que compensar la presión apretada. Oye, yo he hecho eso. Que sea maniobra de balsalba y no te voy a dar más clases porque eso yo lo cobro. Pero como yo soy buena gente. ¿Pero qué clase me ha dado? Que me tengo que apretar la nariz. Como yo soy buena gente, no te lo voy a cobrar solamente. Porque hay una técnica. Yo te invito a cada, cuando quiera, una clase conmigo. Dale. Y no te voy a cobrar. Pero gratis. Eso yo nunca lo hago. Ok, ok. Dale, hacemos un show ahí contigo. Cuando quiera. Porque tienes una compañía ahora que es de... Es una compañía en la cual yo me dedico a enseñar a la gente y a llevar a pescar a gente, a hacer chartes con la pesca. Y mi teléfono es 786-291-6369 por si estas personas que yo quiero tanto se los voy a ponerlo ahí. Sí, no se nos olvida. Yo lo sé. Lo que estoy viendo también es tu habilidad. Yo lo sé. Que has aprendido a vender, que eso es muy bueno. ¿Cómo se llama la compañía? Se llama Miami Blue Diving. Miami Blue Diving. ¿Y la tienes aquí en... La tengo aquí. Es flotante. Vamos a alguna orilla. No, no, no. Mi compañía es flotante. Si yo tengo que ir a dar un curso a Fort Lord, le voy. Pero normalmente yo tengo... Donde tengo una embarcación en mi barco es en Quibisquén y tengo ahí mi barco y doy las clases en la casa de la gente, en la piscina o en la que yo busque. Promesa hecha. En serio, vamos a hacerlo. ¿Seguro? Para aquí, para que me enseñes un poco... Yo soy un tipo muy serio. ¿Y tú has pescado esto de la pesca submarina como deporte? ¿Has pescado en distintos lugares del mundo? ¿En Egipto? Me faltaban, creo que el 40 y lo completé cuando llegué aquí a Miami que pesqué en Bimini, en Bahama. Bimini, sí. La isla aquí, maravillosa. Y hasta esa momenta tenía 39 lugares donde había estado pescando. 40 lugares. Lugares en el mundo diferentes. Y en el fondo del mar, si yo te suelto ahora en un lugar, vamos a ver que te cierres los ojos y yo te tiro ahí y te digo, quítate la venda, ¿tú sabes dónde estás más o menos? Porque habito... Escúchame. Por la geografía... Por la geografía del fondo, por los corales, por los peces, por esto y lo otro. Y yo te puedo decir en qué parte... Geográfica más o menos. Geográfica más o menos puedo estar. Y por la temperatura. Porque en el mismo Caribe, en el Caribe no, en la línea de Ecuador un poco más arriba, que está a la orden de todo el mundo, las especies no son las mismas, tienen las mismas características. Y los corales se parecen, pero no son iguales. Y entonces, por ejemplo, si tú vas a, digamos, Mar Caspio, esto, lo otro, no hay corales. O sea, hay formas carolinas de otras maneras, pero no tienen que ver nada con los de aquí, no hay colores. ¿Cuál ha sido? El mar rojo, disculpame, se llama mar rojo por la cantidad de corales que hay. De corales rojos, claro. No, no, de corales coloridos. Pero que lo hacían lucir rojo, ¿no? Sí, cuando tú ves de pronto, boom, aquello a poca profundidad. Claro, a poca profundidad. A mucha profundidad. ¿Cuál es la profundidad marina que más a ti te ha deslumbrado? No, 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 la belleza del mar, tú la ves, de verdad, no, pero a poca profundidad. Porque la luz llega. Claro. Cuando la luz no llega, todo se ve de un solo color. Claro. Entonces, en más de 6, 7 metros, ya todo es medio en tonos diferentes, azules. ¿Entiendes? Entonces, pero si tú vas con una luz artificial, sí ves los colores de verdad. Ah, ya. Por eso es que los fotógrafos submarinos utilizan luz artificial para que la fotografía salgan los colores reales. Claro, claro. El mar es medio. Y te ha chocado con un animal raro, así que tú dices, ¿y esto qué cosa es? ¿Esto qué se me ha parecido? Sí, algunos compañeros míos que son alumnos míos, esos a veces son feos. No, no, no. Pero te lo encuentras así de bajo a la boca. ¿Y el siguiente de dónde salió? Este, ¿quién lo invitó? No, no, no. ¿No te has encontrado animales raros así de...? No, 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 no. Yo me estaba emocionado. Ok. Ya, inmediatamente lo vi, pero... Y así, ¿no? Y... Claro. La primera vez que vi un caballito de mar en el mar. son cosas que tú sabes que están ahí pero te sorprende cuando la ves ¿a ti te invitan a comer pescado siempre o tú comes carne de re canepuerco chicharrón si tú supieras a mí me invitan a comer pescado y a mí el pescado yo lo como pero llevo tanto tiempo comiendo pescado que no es que no me guste pero es que prefiero comer piste a veces a mí por ejemplo mira cuando fui estar la primera vez en el año 90 me invitaron un amigo mío que había conocido en una competencia de fotografía de su manera en Cuba me invitó a ir a un lugar donde me estaba esperando hasta el alcalde del pueblo y me llevaron a un restaurante y de pronto me trajeron empezaron a traer platos con conchas de moluscos que estaban vivos cuando le echaban al limón se engrifaban y yo ay Dios mío cómo me como esto y empecé a comerme aquello con asco y terminé ese plato y me trajeron otro y me trajeron otro y como al cuarto plato ya estaba ya prácticamente a vomitar y llegó una langosta y entonces me vino el alma al cuerpo me comí una langosta y cuando terminaron de comer me dijeron mañana vamos a ir a otro restaurante todavía mejor que este de pescado le dije no, no, no mañana me llevan a comer un bistec más limón de cuenco o de re porque yo no puedo comerme malos bichos que tremendo oye te voy a poner unas fotos y quiero que me digas de qué se trata eso fue en el año 1900 en el 2002 en el 2002 que Pipín me invitó ese que está contigo el Pipín Ferreira y la que está al lado es Audrey Mestre que murió desgraciadamente en un accidente subacuático intentando romper el reto mundial un mes después de esa fotografía un mes después de esa fotografía ¿y dónde fue el accidente? ¿fue en Cuba? no, fue en República República Dominicana pero entonces la foto yo vine a entrenar con ellos y a firmar una película con Pipín un video y nada fue en ese momento la fotografía ¿esta foto? esa foto es un récord del mundo que yo hice son los dos árbitros de las CEMAS que son españoles Álvaro Álvaro Vérez y el otro te digo el nombre ahorita y eso 68 metros 68 metros ok y ahí tienes cara tú ¿estos están socorriendo o no? no, me están poniendo me están poniendo la tablilla en el cuello esa foto te diré que esa foto fue hecha como si fuera en estudio el récord lo había hecho ya y después bajamos a 30 metros para hacer esa fotografía entiendo porque el problema es que en el momento del récord no puedes estar firmando con una cámara haciendo fotos por aquí porque hay una cosa curiosa si tú vas a 68 y el fotógrafo está al lado de dónde te foto perdóname pero un mérito para el fotógrafo que también bajó a 68 metros bajando con medir ¿cuánto llegó a bajar? ahí bajamos 45 pies que son alrededor de unos 13 a 14 metros pero para que la gente se dé cuenta son un edificio de cuatro pisos es un libro para todas esas personas que piensan que no pueden lograr te voy a explicar te voy a explicar ahora primero porque yo estoy medio alzheimer si tú me acordas de pronto así después no sé cómo se viene no, no estamos iguales estamos iguales son ejercicios tengo que buscar a la mujer mía para que me soplen las cosas mira el libro poco a poco empiezo a hablar de mis padres de anécdotas con mis padres de cosas simpáticas esto lo otro y voy entrando en mi vida que tiene que ver mucho con el mar pero después empiezo ya a contar cosas anécdotas que no o sea no todo es cronológico meto cosas voy metiendo cosas anécdotas que son muy graciosas otras que son menos graciosas y ya hablo de accidentes de cosas y de esto y de lo otro y no te voy a contar el libro porque si no después me lo conto claro accidentes como por ejemplo que tú tuviste un infarto eso ya fue más el libro empieza así realmente yo es en el momento que tengo un infarto lo cuento en el cual yo estaba pescando solo me da un infarto me siento mal no sabía que tenía un infarto pensé que me había lastimado el pecho cargando la fusila seguí pescando solo llegó un momento que no pudo soportar el dolor salí del agua y cuando iba a la orilla me estaba esperando mi esposa que yo le había dicho que llamara al rescue y estaban esperándome a la orilla y entonces ahí me hicieron un cateterismo me dijeron que tenía un infarto si era dos horas y un ratito después me operaron una operación de ocho horas a corazón abierto Jorge Mario García el libro está en Amazon señores buenísimo no dejen de comprarlo que les va a gustar a todo el mundo estarle a gustar y está gustando y estoy ya pensando escribir un segundo libro en un futuro no muy lejano si ya estoy ya acomodando las anécdotas que dejé de contar en este porque son muchas cosas la vida la vida de una persona bueno lo que se han leído mi productor por ejemplo me dijo que tiene también que él es escritor él es periodista me dijo que también tiene mucho talento para la escritura así que si te descubres por ahí lo descubrí hace poco pero me gusta me encanta escribir dale oye pues la guadaña de crono nos tortura gracias Jorge Mario no va a ser la última vez nos vamos a una pequeña pausa y seguimos aquí en el aire y aquí seguimos en este programa señores y viene nuestro segundo invitado déjenme decirles algo cuando se haga la historia de la televisión cubana uno de los íconos que representan por supuesto esa historia es nuestro invitado de hoy él no sé si por su belleza física de aquellos tiempos por supuesto pero sí por su simpatía yo tengo seis hermanas de las seis hermanas cuatro decían que eran novia de él las otras dos dicen que ya habían estado con ella yo no sé si eso es verdad vamos a esperar que nos los aclare él pero yo con tremendo gusto doy la bienvenida hoy aquí a nuestro programa a mi gran amigo Salvador Blanco adelante mis hermanas deben estar ahora mismo diciendo pero bueno estamos hablando de otros tiempos tú fuiste tu tú tuviste tu cosa Salvador me pongo si te puedes sentar claro claro y acomodarte también no 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 es que tú todavía la tengo todavía la tienes me queda algo me queda algo tú sabes que yo te veo a ti y me siento como yo cuando era chiquito cuando era chiquito ni siquiera cuando era joven coño gracias sí cuando era joven sí te agradezco muchísimo sí porque mira eres muy agradable eres el tipo fácil eres bonitillo la verdad tienes agilidad mental veo que tienes tú tocas percusión un poquito sí veo que tienes condiciones musicales eres actor eres un presentador de verdad te pareces tanto a mí en cualquier momento salimos de aquí nos vamos a tomarnos un helado no pero es que de verdad de verdad yo soy admirador tuyo y cuando me dijeron que tú ibas a estar aquí en el equipo de nosotros de Radio y Televisión Martín me puse muy contento y fue muy buena la elección porque tú eres casi tan bueno como yo ah que modita Sapa para mí no no vamos a llenarnos aquí de elogios ahora ni nada por el estilo pero sí te admiro muchísimo y sí recuerdo cosas eran muy pequeños yo que tenía quizás 6, 7 años pero sí recuerdo tu figura en la televisión cubana que fue muy representativa yo pienso que tuvo una etapa bastante larga lo que duró el programa el famoso programa de Para Bailar tú eras la figura icónica del programa y hacías muchas cosas pero tú sabes que eso fue nadie se lo propuso el hecho de que Karen y yo fuéramos los principales nació porque eso salió así salió así es más que mi primera pareja original iba a ser Lily pero se formó esa simbiosis esa química natural esa química natural ¿y tú conocías a Karen anteriormente? no, se conocieron ahí nos conocimos ahí prácticamente todos nos conocimos ahí menos Albertico Puyol que sí conocía de antes pero a todos yo le llevo máximo mínimo 7, 8 9 o 10 años ¿en serio? ¿tú eras el mayor de todos? sí ah pues mira no se notaba esa mayor y con crece no para seguirte halagando pero tampoco se notaba yo le recuerdo que tengo tampoco en la foto tampoco aparece que se notaba tanta diferencia de edad 7 años mira el programa anterior que tú tuviste con esta muchacha maravillosa que por cierto la voy a ir a ver sí ella dijo que tenía 44 correcto ella y yo estamos iguales no, no pero lo mío es 6, 6 ah los dos tienen están en la misma en números pares en números pares ya tengo 66 qué bonito sí no, no están bonitos 6, 6 es 33 también es muy padre la edad de Cristo dos veces la y me lo que acabas de decir amén te dice el día la edad de Cristo dos veces eso nada más se le puede ocurrir a alguien que monte y sabes una cosa más que cuando estornudo ¿cómo me dicen? a Jesús Jesús ya está tuve una remembranza ¿de dónde tú eres originalmente? ¿de La Habana? no ¿de dónde eres? pero soy reconocido por los pepillos del vegado sí y bueno no quiero hablar pero del pepillo del vegado de la gente del malecón de primera entrega y paseo y del pre-vegado 27 y C entre C y D imagínate pero yo soy es que yo no soy ni guajiro yo soy cangrejero ¿de cangrejera? no cangrejero yo soy estibador yo soy pescador yo soy de Caibarín ah Caibarín imagínate wow tremenda y como se ha ido gente gente de Caibarín muchachos mira si te hago un cuento rapidito yo estuve en Guantánamo en la base de Guantánamo yo soy balcero del 94 y había un campamento solamente para la gente de Caibarín que cada campamento tenía como 3.000 personas y tú decías pero y tanta gente Caibarín es un pueblo pequeño ¿no? es un pueblo con una población se fueron todos yo creo pueblo pequeño pero muy importante sí es la perla del norte si en fuego la perla del sur pero no Caibarín en la perla del norte y hay una canción que dice así y un canto a Caibarín que te hable de mis penas moré ay ya lo oí ay mi madre porque voy a sobresepturar no porque el samba también canta que estuvimos descargando con Ana María Pérez porque ella se fue y hubiera querido que se quedara bueno para la próxima hacemos un programa juntos creo que ella tiene una muela de leche todavía una muela de leche todavía tiene la gente no crece pues un diente y tiene un diente no abusemos un diente samba tú antes de empezar la televisión tú esto del arte te venía allá o tú o fue mira no yo nunca soñé hasta que tenía seis años que yo fuera a ser artista hombre pero soñaste bastante temprano no 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 porque eso fue así yo estaba parado en una escalera porque yo vivía en la anexa San Alejandro la escuela de medicina en la escuela de pintura la original la segunda en reina entre lealtad y escobar y estaban haciendo unos ensayos de teatro estaba parado en la escalera y me dijo el director tú quisieras trabajar en una obra de teatro yo le dije yo sí y así mismo fue me aprendí los textos y empecé y ahí fue cuando conocí los aplausos y nunca más me pude separar son seis años está cumpliendo 60 años de carrera artística entonces 60 años la obra se llamaba la taza de ferrer de orlando la taza de café de orlando ferrer fue la primera obra de teatro que se hizo revolucionaria bueno que la criada que vivía le escupía la taza botaron a la criada y la nueva que vino le volvía a escupir le volvía a escupir la taza otra vez y todo era una obra revolucionaria cuando dice revolucionaria una obra la primera yo decía que gelengue caballero cuando se estaban pasando y bueno y los papeles de los niños siempre son muy agradecidos ay el que te roba los aplausos y tú mirando así pero nunca he parado te digo Samba la televisión te dio también me imagino que muchos beneficios desde el punto de vista o satisfacción desde el punto de vista de conocer gente también del medio por ejemplo tenemos una foto aquí en la que está en la que estás tú con Rosita fue la que vi esta foto cuando fue que recuerdos tienes de esto bueno que recuerdos tengo de esa foto y de Rosita y de Rosita por supuesto porque mira trabajar con haber trabajado con Rosita Fornés fue y es una escuela en primer lugar Rosita es una rosa desde como huele como se proyecta como todo y cuando tú la tienes enfrente cuando esa mujer la tienes ahí vibrante tú eres el que recibes esa fuerza esa energía positiva y te hace crecer no todo el mundo puede o ha podido pararse al lado de Rosita Fornés Rosita Fornés es una vedette bueno te puedes imaginar que hasta por ejemplo Tintán vino a hacer una película con Rosita Fornés que por cierto que no es cubana esa canción se llamó que no es cubana ella nació en New York en New York pero el padre cubano no no precisamente creo que la madre sí pero el padre no el padre Rosita no pero Rosita como decirte llegó es de las mujeres que llegó a Cuba las personas que llegaron a Cuba para quedarse porque tengo entendido pero bueno estamos hablando de la biografía de ella Rosita aquí nos olvidamos de ti que eres el tipo importante que trabajaste con ella y además tenerla en estas poses porque además es una confianza tremenda o esto están haciendo ahí bueno yo besé en los labios a Rosita como se ve en la foto yo la tuve en mi rodilla viste qué bonito y de verdad que esa canción esa canción de Rachel se llamaba la obra canción de Rachel yo hacía 13 personas de Rachel yo hacía 13 personajes o sea no había más actores que fue una versión de la Bella de la Alhambra de ahí fue donde salió la sí porque Rachel era perdón de la Bella de la Alhambra es una versión de canción de Rachel sí pero si te hablas de la película ya yo estaba preso en Cuba pero eran la vida de una vedette porque las vedettes eran vedettes prostitutas pero que era se unían diferentes sí claro Saba la gente tú de buenas a primeras Cuba no es como aquí en los Estados Unidos que alguien un actor desaparece de la pantalla y entonces la prensa cubre un poco y se sabe lo que pasó tú de buenas a primeras desapareces de la televisión y lo que hubo fue el comentario el underground ese que se que se comentó siempre pero que nunca bueno hasta después que llegaste aquí que por lo menos se supo un poco que había sido de salvador no mira si una cosa buena tiene el de gobierno cubano los métodos tan originales que tienen para desaparecer son expertos sí 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 a mí me cogieron así de la gloria para el calabozo más negro que te puedas imaginar más horrible por ejemplo el que más dure los candados ahí del combinado en el piso 3 y ahí estuve nueve meses prácticamente sin ver la luz o sea que pero chicos uno se adapta a todo eso tú puedes creer que yo pude sobrevivir a todo una vez oye oye ponte pa' esta ponte pa' esta que voy a pitar así que que no eso y dice el jefe de reeducación de la cárcel y eso salvador le digo gracias a la reeducación así que dale llando aprendiste el argot de ahí sí el argot y también podía hablar por señas por señas también ¿saben language? sí de mudo sí pero el de la prisión ah de la prisión que por cierto no existe la H ¿no existe la H en el san lango? pero ¿por qué? claro hay falta de ortografía pero no creo que ningún sueldo haya repetido un grado por una fonte de ortografía ¿no? no por ejemplo si yo te digo mira eso es me sonó como una mala palabra mira I-J-O hijo ah ya ok ¿ves? claro ya ahí de lo que viene después ya se sabe no 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 yo no te voy a decir eso claro claro no pero fue lo primero que me vino a la mente cuando te vi ¿qué tiempo estuviste en la cárcel? a muy poco tres años muy poco muy poco tuve momentos malísimos tuve momentos que me metí tres días porque estaba amenazado tres días sin dormir por amenaza de muerte bueno que la cosa tuvo solución pero también hice horrores en ese combinado claro sí me imagino hice horrores la gente te conocía me imagino porque tú del más famoso personaje que había en la televisión en ese momento a verlo ahí al lado tuyo un recluso fue tremendo también para esos presos dificilísimo ¿sabes por qué dificilísimo? porque hay un 99% que te quiere pero ese 1% que te odia sobre todo los guardias que me decían la mujer la mujer mía perdida enamorada y mira como yo te tengo ahí ahora atrás de esas rejas tú no ves más nunca el sol tú no sales más nunca aquí muchas como es la condición humana pero pero si tengo me hice amigo de muchos delincuentes que eran delincuentes por culpa de la revolución tuve amigos delincuentes delincuentes malos delincuentes valorosos y estuve siempre todos los plantados todos los plantados siempre me adoraban y me siguen adorando yo que hay preso en el 82 para empatar un poco aquí cronológicamente para hablar había empezado que en el 79 78 hasta el 82 que caigo preso yo a 82 caigo preso tú o sea estuviste tres años eso que se escucha en mi teléfono eso es típico pero todavía tres años para bailar de carrera caes preso ahí se tumbó sí y fue más que suficiente pero hay otra cosa que quiero decir siempre que nunca muy pocas personas se acuerdan yo era el gatico vinagrito mentira sí abre cámara gatico vinagrito voy vinagrito es un gatico que parece de algodón cuan cuan allá oh my god que bueno que recuerdo vinagrito es un gatico que parece de algodón cómo se iba bueno yo era el personaje no el que cantaba no me sé la oye a ver la razón por la que se dijo que te habías y te habías caído preso era porque te habían agarrado yéndote del país estaba todo eso estaba tergiversado no no es que estaba todo unido ah ok estaba todo unido porque yo sí me quería ir yo no me fui cuando estábamos filmando guardafronteras entre otras porque me daba pena me daba pena con el director dejarle la película de la mitad Octavio Cortázar entre otras me daba pena con él pero yo nunca me fui porque la lancha que había la manejaba una sola persona que se llamaba el pirata desnudo y era el único que sí que él que buscaba las salidas ilegales cogía las bases era el único que sabía la cantidad de gasolina que había en la lancha porque robártela fácil te la podías robar el mismo sistema de carro pero hasta donde llegabas pero hasta donde llegabas y después te buscaban con con las lanchas de guardafronteras claro pero y ya tenías hablado esto con el pirata desnudo no 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 el pirata desnudo no no si el pirata desnudo se sabe eso voy preso el único que sabía que yo me quería ir del país era octavio cortázar y otro actor más que bueno ya han pasado los tiempos pero bueno que no prefiero no decir su nombre pero sí sí muy 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 famoso en cuba pero chicos mira todavía a mí me hablan literalmente a ver fue una chivatería ahí te delataron no 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 lo mío comenzó ya estamos aburrido un poco el enfrentarme a Fidel Castro el enfrentarme a Fidel Castro y decirle que yo un chiste pensando que yo podía hacer mi chiste que me han salido muy malos muchas veces le dije caro sí muy caro sí que yo tenía o sea que yo no podía estar junto a él porque yo era tan famoso como él de ahí el programa que yo tenía aquí sí caracara ay mi macho y ya goodbye simpático y compañerito entonces me cayó el desacato a los poderes del partido del estado del partido a los figuras del comandante en jefe salida del país agente de la CIA bueno qué sé yo cuántos cargos sí 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 como está mi mamá es la que lo denumera madre mía y entonces te fuiste a Francia de Cuba oui aprendiste francés te vi aquí descargando a los tres meses a los tres meses ya he hablado francés a los tres meses ya he hablado francés madre mía perfectamente y en mi casa sigo hablando francés aquí en mi nueva sí ahora que estoy viviendo ¿con quién hablas francés con tu mamá? no con mi esposa mi mamá también hablaba francés y se defendía en francés muy bien ¿te casaste con una francesa? sí ajá qué bonito no no si mira 60 años de carrera artística 30 años de casado con mi esposa que si yo llego a saber eso me quedo combinado oye qué clase de tortura oye por lo menos pero una tortura francesa que tú sabes que es un poco más sí pero mentira 30 años tú bueno los franceses son un tipo a veces histórico que han inventado cosas dicen que los franceses inventaron lo mejor que había para la caspa que era la guillotina sí de guillón de guillón de guillón fue el que inventó la guillotina y todavía debería estar aquí pero tú sabes que hay gente que compra guillotinas para que sepas hay gente que han comprado guillotinas y las tienen como colección guillotinas grandes en serio que te cuente la cabeza sí pero sí de la verdadera pero en Francia fue donde yo descubrí y aprendí lo que era la democracia lo que era vivir de verdad colectivamente el respeto mutuo ahí eso fue lo que más me enseñó Francia además del francés y el buen gusto para la ropa que ya no ya se tapa la pasea pero todavía tienes look de pero sí Charles Aznavour ah por cierto que cometieron un pequeño error y todo el mundo Charles Aznavour es armenio que lo dijimos en el programa de Ana María es armenio es armenio pero imagínate quién sabe eso bueno ya me imagino que se ha hecho ciudadano francés sí sí completamente ciudadano francés adoptado súper querido por el pueblo francés pero todos los armenios que van a vivir a Francia es producto de la emigración por todo lo que el pueblo turco sí lo hizo sufrir y lo hizo emigrar claro sí sí de ahí el esposo de Trump también es armenia es croata yo creo sí no yo creo que es más es más de esa zona de Croacia de Croacia sí sí porque nosotros nos confundimos ahora con Croacia Serbia todo pero para nosotros que vivimos en Cuba y con esa geografía todo eso era Yugoslavia ah Yugoslavia verdad que sí habla con la división claro que las ranas sí son croatas porque viven en las croatas y aparte cuando salen dicen croata croata jeje 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 Samba tú has tenido también la oportunidad a través del arte de reviste un poco de la situación también y de plasmar un poco lo que pasa en Cuba hiciste unos videos fabulosos que han tenido casi medio millón de views en las redes sociales uno que le hace una entrevista a Raúl Castro sí vamos a verlo vamos a ver el video vamos compañeros comencemos en Estados Unidos el tema racial es muy pero muy muy delicado usted tiene algún problema y fíjese como lo voy a decir yo con el nuevo meteorólogo afrodescendiente negro grande que agarra las manos así no sé por qué no le dan un puntero un puntero para que el marco ahí tu niño si tú dices eso aquí en Estados Unidos tiene que renunciar ahora quiero hacer una cosa tú tienes algún tipo de problema con Díaz-Canel que me ala mucho repite otra vez que me ala mucho la felicidad para la canada Raúl y que de la vida estos manifestantes la mayoría de los cuales llegaron al buro político pero no logramos materializar su preparación mira mira para llegar al comité central al buro político a todas esas grandes esferas hay que chivatear pero chivatear al duro y sin careta me podría decir más o menos qué por ciento de chivatos están ahí ahora mismo en el buro político chico tú no sabes 98 por ciento 98 98 por ciento aguanta aguanta Greg Greg tírame otra vez el tirito ese de cámara de los que estaba el que acaba de pasar tírame otra vez ay si mira quien está ahí la chumita gritona nadie coño mira niña te salieron bien los gris y diga otra cosa Raúl sabemos que una de las formas de entrar en el buro político son las mujeres que jineteando han aportado divisas y creo creo que una de ellas que formó un palotón llamado no hace falta que digas el nombre y dime te gusta el estilo de mi entrevista que opinan los periodistas no es así ahora con esto que voy a decir no te pongas bravo ni tú ni Díaz-Canel porque dicen que a Díaz-Canel le dicen el televisor porque tú tienes control remoto ahora bien ¿crees que con Díaz-Canel el pobre pueblo cubano pueda tener por lo menos algo de comida algún tipo de libertad? esto es más difícil que encontrar petróleo y muchas desgracias así que como dicen en la televisión española si te ha gustado este vídeo compártelo y ¡afuera! pa' la calle afuera pa' la calle buenísimo esto es un segmento que tú tienes es que tú haces un periodismo pero no puedes dejar de hacer un periodismo a los salvadores porque a ellos les duele muchísimo el humor a todas las dictaduras mira se me fue en francés no pueden no aguantan no resisten el humor político fíjate que es la primera cosa que quitan quitan el humor político quitan la historia quitan los economistas los contadores el contador público desaparece desaparece claro no le gusta la competencia no le duele dice que stalin coleccionaba los chistes que se hacían en su contra y la cabeza de los chistosos era un tipo con humor muy burdo ah bueno pero en el caso de castro lo guardaba lo guardaba allá se hizo una vez tú sabes se hizo un concurso de chistes políticos en Cuba yo participé y cómo fue no en primer lugar se llevó 25 años a la cárcel el segundo y el tercero lo están buscando todavía dijeron aquí nos vamos esta gente no entiende este chiste no pero mira yo una vez hice un chiste en el ministerio del interior y dijo señor había un pastor alemán que estaba especializado en coger drogas págate y se lo llevan para el capri sueltan al perro con el capri y lleva el pastor y el pastor huele huele todo el primer piso se monta en el elevador y que va y nada y sigue se mete por la piscina por todas esas partes baja se monta en el carro y dicen los tipos oye parece que el capri está limpio porque mira el perro no encontró nada se lleva al perro lo sueltan con los otros perros y le dice uno de los perros ¿qué? que volar con el capri y dice ¿cómo es que volar con el capri? el capri si usted viene de marihuana de cocaína lo que yo soy pastor es uno chivas ay que bueno ese pastor es uno chivas está bueno te voy a hacer una pregunta un poco quizás sentimental pero quizás un poco no tanto porque yo me imagino que hayas recibido tú mucho feedback de Cuba de personas que te escriben que tienen recuerdos tuyos lo reciben ¿no? sobre todo cuando haces este tipo de material y ahora que se está llegando un poco más a Cuba ¿qué es lo que tú recibes y de qué generación? me imagino de la generación que te conoció en televisión bueno de lo que más yo he recibido incluso de email que llegan a la institución que llegan a nosotros las cosas que ¿cómo explicarme? que se agradece mucho el cubano ya es muy agradecido todo lo que tú le puedas mandar humorístico todo lo que pueda hacer conocer una parte del mundo cualquier cosa ellos lo agradecen con la vida y lo mejor es que no tienen el miedo de verlo no tienen el miedo de compartirlo se ha perdido ese miedo y por ejemplo en el caso mío precisamente muchos dicen ah Salvador o ese es el que trabaja para bailar pero si no también me decían oye viste el último programa de el viejito de tan famoso como tú ya te conocen ya como el viejito de tan famoso es como el viejito de tan famoso porque ya las cosas se pierden y tenemos que ir a recuperar pero con tu imagen se va a recuperar mucho bueno bueno y con la ayuda tuya entonces y una pregunta vas a regresar a Cuba un día eso será puede puede pasar y puede pasar pronto el día vamos a suponer que llegues a Cuba mañana cuál es el primer lugar o la primera persona que tú dices quiero ir ahí el primer lugar y la primera persona no quisiera que fueran muchas personas el malecón el malecón sí eso es lo que más extraña sí ese malecón mío ese malecón donde nos tirábamos y buceábamos ese malecón que está lleno de gente ávida de de coger esa brisa de compartir esa brisa con gente que viene con libertad que también que nos vuelve en alas de libertad y por ahí para allá pero que no me quiten la jinetera que eso es parte del folclore eso es mentira eso es mentira quiero hacer bueno ya estamos aquí ya tenemos que trabajar juntos y quiero hacer cosas contigo eso ya mira hoy he venido muy hoy he venido muy formal pero tú sabes lo que yo sí quisiera hacer porque me moría el envidio que esté esta niña tú y yo Ana María tú y yo ya está un compromiso y es mi promesa ¿cuándo es tu cumpleaños? para poder cantar en francés ¿cuándo cumple 67? ah no el año que viene ah no entonces hay que adelantarlo para el mío no 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 8 de septiembre día de la caridad son una buena fecha un buen día ahí está y además sería una obra de caridad que yo viniera mentira ahí está señores señores Tony Benítez y Zamba Don Blanco nos vemos el próximo sábado aquí en el aire gracias Zamba de nuevo otra llamada contéste la contéste la no pero lo rico es el timbre a lo rico es el timbre no salió el timbre bye no salió el timbre no salió el timbre Gracias por ver el video.